Dentro de un domicilio de la colonia Morelos fue encontrado un hombre sin vida a quien se le apreciaron dos impactos de bala según la información obtenida en la labor reportil. Debido a lo anterior, intervino el personal de la Fiscalía General del Estado adscrito a la unidad de homicidios. En el sitio también se presentaron los peritos de la unidad especializada en la escena del crimen, quienes procesaron el sitio en tanto que unos rescatistas de protección civil estatal confirmaron el deceso de la víctima. El hogar donde ocurrió el hecho está marcado con el 505 en la calle Arnulfo Ávila, localizado en las cercanías del panteón municipal. El lugar fue acordonado por oficiales de la Policía Michoacán, apoyados por Guardia Nacional y Policía de Morelia. Trascendió que Leo Yoxiso respondía al nombre de Ulises, de aproximadamente 24 años de edad, quien vendía ropa americana en los tianguis. Los elementos de la Fiscalía General del Estado, una vez concluidas las averiguaciones en el inmueble trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.